¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estamos? Soy Trolletototos y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft, pero esta vez volvemos con TikTok. Y es que chicos, volvemos con esta serie que tanto, tanto os gusta y es que tengo que decir que es la primera serie en el canal en la que todos y casi, bueno, creo que falta de uno, pero casi todos los vídeos tienen más de un millón de visitas. Todos los vídeos. ¡Todos! Y tengo que daros las gracias porque de verdad, así es como se apoyan los vídeos, con vuestros likes y también con vuestras suscripciones, así que no olvides suscribirte porque en este canal queremos llegar a los 3 millones antes de que acabe este año 2020, así que venga, suscríbete. Así que nada más chicos, deciros que muchísimas gracias por el apoyo, de verdad, un día más volvemos con esta serie que ya sabéis que subimos medianamente una vez a la semana, así que hoy os lo he traído, hoy espero que lo reventéis a likes también. Y nada, vamos con los TikToks más virales de Minecraft. A ver, he visto aquí uno justo, vale, mirad esto, en el que creo que es Minecraft Pocket Edition, vale, así que vamos a tener que hacerlo en Pocket Edition. Y es que es muy curioso porque pone un montón de aldeanos y luego ¡PLAM! 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 Yo quiero hacer eso, quiero hacer eso, quiero hacer eso. Vale, a ver, vamos a pillar el generador de aldeanos y el otro, ¿cómo se llama? Es un pillager, es evocador, vindicador, saqueador, no sé, saqueador, es saqueador o es vindicador, no tengo ni idea de cuáles. Bueno, yo pongo, pillo los dos y vemos a ver cuáles. A ver, vamos a subir, tampoco vamos a hacerlo tampoco altísimo, vamos, ¡ay va que me caigo! Vamos a hacerlo medianamente, yo creo que hasta aquí más o menos, vale, y yo creo que, a ver, vale, fuera, esto por aquí y lo ponemos, yo creo que, por cierto, estamos en el mundo donde ya hemos hecho otras cosas, vale. Así que si no lo habéis visto lo podéis ver en otros vídeos de TikTok que tenemos. Así que, a ver, vamos a poner esto así y aquí vamos a poner un montón de aldeanos. Ahí está, mira, tocotocu, tocotoco, vamos, mira, 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 aquí, todos los que pueda, eh, todos los que pueda. No sé si habrá un máximo, pero aquí hay muchos aldeanos ya, eh. O sea, aquí hay muchos aldeanos, hay muchísimos aldeanos. Bueno, suficiente, tampoco nos vamos a pasar. Y a ver, saqueador, ¡sí, es este, es este! ¡Tolo! ¿Qué hacéis ahí? A ver, espera, 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 o sea, del empujón, literalmente han tirado hasta, hasta el saqueador ese con, con la ballesta. O sea, ¿habéis visto eso? Mira, 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 vale, hasta aquí, atentos, eh. Mira, mira, mira a este tío, eh, mira a este tío. ¡Uy, este! ¡Uy, ahora se han salvado! Es que antes había muchos. Tira para abajo tú también, por listo. ¡Oye! Ha funcionado, me ha gustado, ha quedado bien. A ver... ¡Uy, mira, otro, otro del estilo, otro del estilo! A ver, a ver, a ver qué es lo que... Vale, este es con esqueletos, pero... ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Ojo! ¿Ojo? ¡Ay! ¡Sí, parece una me... ¡Oh! Vale, a ver, pues esta vez ahora necesito esqueletos, ¿no? El de esqueleto, ¿cuál es? Oso polar, esqueleto. Vale, esos son esqueletos. Y, bueno, para hacer, supongo que el... El... ¿Cómo se llama? El colón de hierro, pues... No, no hay... No hay huevos, o sea, directamente es con esto. Vale, pues lo vamos a hacer, yo creo que aquí... Vale, vamos a hacerlo, a ver. Voy a ponerlo a la misma altura, más o menos. Ahí está. Pero este tengo que cubrirlo arriba. Para que los... Para que los esqueletos, pues, no se mueran. Y aquí hay que hacer esto así. Y ahora poner el... ¿Esta se hace así, verdad? Sí, vale. Tira para abajo, para abajo, amigo. Vale, es que no... Quería comprobarlo, ¿vale? No vaya a ser que... Que no funcione y tengamos aquí... Y la liemos. Así que, a ver... Eh... A ver, mira, 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 mira. Bueno, 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 bueno. Voy a poner... Todos los que... Bueno, todo lo que pueda, todo lo que sea... Mirad, ¿veis el golema ahí abajo? ¿Cómo estaba caminando? Vale, 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 vale. Eh... Voy a poner todos los que pueda y más, ¿eh? Todos los que pueda, todos los que pueda y más. Quiero que salgan 800 millones... He roto el bloc. Le he dado sin querer. No pasa nada, otra vez, no pasa nada. Será por tiempo. Si tengo todo el día para grabar este vídeo. Venga, va, 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 va. Unos momentos después. Vale, yo creo que llevo bastantes, la verdad. No sabría deciros cuántísimos bichos deben haber ahí. Pero... Yo creo que bien. No sé, yo no distingo a ella nada. Así que, amigos míos... ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¡No! ¡Pero es Superman! ¡Pero cuánto aguanta! Yo... Se ha bugueado. Se me está lagueando. ¡Dios! ¡Espera! ¡Cáete, bro! ¡Cáete, creo! ¡Cáete! ¡Rompe, rompe! ¡Dios! ¡Morid vosotros también! ¡Dios! ¡Dios! ¿Pero qué ha pasado aquí? ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Oye, oí los TikTok están funcionando todos Venga, va, 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 alguno más de este Mira, mira, de este estilo, de este estilo, vamos a ver Vamos a ver, este es con abejas Con abejas, ¿eh? ¿What? ¿Qué significa? ¡Eh! ¡Oh! ¡La he hecho! ¡Uy, va! ¡Es una barrera de abejas! ¡Es una barrera de abejas! ¡Uy, va, uy, va! Yo lo siento mucho, pero hay que probar eso A ver, necesitamos abejas Y necesitamos también, creo que era Oye, ¿dónde están los huevos? Aquí, esto Necesitamos un aldeano normal Y el saqueador es el que dispara Vale, a ver El truco es el siguiente Hay que llenar esto de abejas Del palo así Vale, un montón de abejas Ponemos un saqueador, un aldeano ¡Eh! Vale, creo que ha ido muy lento, hay que poner las abejas Un poco más A ver, o él, o él, a ver Disparale, dispara ¡Uy! Pero Vale, esto lo he hecho mal yo No es que no funcione, a ver, tira para allá Fuera, a ver, vamos a hacerlo otra vez, eh Vamos a hacerlo otra vez, de hecho, lo que voy a hacer va a ser Poner al aldeano primero, lo voy a poner aquí Al aldeano, ponemos un Montón De abejas, y rápido ¡No, tú no! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Disparale! Pero, bro ¡Uy! A ver, espérate Esto nos tiene que salir, nos tiene que salir Seguro, un momento, un momento Abeja, 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 abeja Abeja, 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 abeja ¡Rápido, dispara, 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 dispara! ¡Pero dale una abeja! ¡Hombre! Vale, otra táctica, vamos a poner Este aquí Un montón, un montón de abejas Y aldeano ¡Lo he dado! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Y ya está La verdad Que no era para tanto, pero Lo he conseguido Que ya era un reto personal A ver, a ver, a ver, a ver, se ve más del rollito A ver, ¿esto qué es? A ver Ojo, ojo con un portal, eh, a ver qué hace Ojo el pollo, cuidado que pone el pollo ahí a volar, eh ¿O no? Espérate, no Un zorro, ¿pero cómo? ¿Cómo? ¡No, no! ¡Se ha tirado de cabeza! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, tío! Vale, a ver, vamos a probarlo La cosa es que primero hay que hacer, eh, esto Que creo que era de, así, ¿no? Es de tres, y, sí, vale, esto es así Eh, ahora, vamos a poner esto Eh, no sé si la altura estará bien Pero bueno, vamos a jugárnosla A ponerlo, no, yo creo que es una más Está muy abajo Yo creo que, ahí, vale Lo vamos a encender, a ver si funciona Que a lo mejor no funciona, eh A ver, uno, dos, tres, tal No fue un... ¿En serio hay que hacerlo en un mundo normal? Vale, a ver si aquí sí que funciona Porque antes no ha funcionado Y no me parecería a mí, pues, muy Muy justo que aquí ahora tampoco funcione A ver, vamos a ponerlo Yo creo que era esta altura, más o menos No estoy yo muy seguro, yo creo que sí A ver, enciéndete Por favor, te lo pido No vaya a ser que Oye, ¿lo estoy haciendo mal? ¿O soy yo que soy medio? Ok, pues me he venido a una rabín Bueno, una rabín, una stronghold De estas, de verdad, directamente Y he creado este medio mecanismo Para ver si, eh, aquí sí que funciona ¿Vale? Porque es que no puedo, joder Así que los portales que creo yo Artificialmente no funcionan Así que, pues, nada, me tocará hacer esto así Así que, nada Eh, me he venido al portal de verdad He colgado Tenemos ya el pollo colgado aquí Y vamos a poner un zorro A ver qué es lo que hace Así que, amigo mío Todo tuyo Tírate a la piscina ¡Uuuh! Ay, se ha hecho Bueno, a ver, no ha sido limpio Se ha chocado contra el bordillo Pero Casi lo consigue A ver si lo pongo más cerca Si lo pongo aquí Mira, mira ¡Uy, tiene pan en la boca! No, pero, no, así A ver ¿Qué pasa? Si lo pongo muy cerca ¡Ay, es pequeñito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aaah! ¡Uy! No entran limpios Porque creo que Está muy arriba O sea, está muy Muy arriba, no De hecho, está muy bajo el pollo Pero es que Ya no lo puedo subir más Pero bueno Yo creo que nos vale Yo creo que medianamente Una vez más Va, sí, sí Lo estáis deseando Va, venga Va, dale ahí Dale ahí El salto El salto de la comadreja Que no me mides a mí A él ¡Ojo! ¡Se prepara ahí! ¡Woo! Vale, vale Y por último A ver, vamos a ver este ¡Ojo! ¡Uy, guau! ¡Uy, guau! Vale, eh No lo voy a hacer Porque esto es Increíblemente Eh Exagerado Vamos a confiar En que esto funciona Pero es que No puedo Yo, chicos Yo eso no lo puedo hacer O sea, yo no puedo Construir todo Pero bueno Pero si eso Si dura Es kilométrico Eso Pero ¿Cómo? Yo no puedo Me voy a fiar De que eso funciona Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo De TikTok La verdad que hemos hecho Cosas bastante divertidas Hoy O sea, ha estado bastante curioso El vídeo de hoy La verdad que Sobre todo Lo de Lo de Lo de Lo de que Las aldeanos Fuf Reventaran O sea, me ha parecido Increíble Así que chicos De verdad Muchísimas gracias a todos Por apoyar Un día más el canal Un día más Todos los vídeos Y de verdad Si no habéis visto Los demás vídeos de TikTok Tenéis una lista de reproducción En el canal Donde están Todos Hemos subido como 12 o 13 vídeos de TikTok Que la verdad que Os van a gustar A todos un montón Y los que lo han visto ya Les ha encantado Por eso De verdad os repito Que es la serie Más apoyada Increíble De verdad Os lo agradezco un montón Y nada más Yo me despido Gracias a todos Un día más Por estar aquí Acompañándome Os lo agradezco Un montón Y espero Dentro de poco Poderos daros Una sorpresita Así que A ver A ver A ver A ver si conseguimos Daros esa sorpresa Yo no digo nada más No me voy No voy a entrar Así que chicos Así que sí Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!